En la presencia de algunos testigos y sobre todo vinieron en el día de hoy los que eran los antiguos dueños del Grupo Editorial Panamérica para cargar algo en las citaciones. Sí, mira, yo pienso que el día de hoy surgen varias cosas importantes. Uno, se va demostrando la veracidad de los hechos. Nosotros, durante, o en parte nuestra teoría del caso, es demostrar que los hechos que ha planteado el Ministerio Público son falsos. En ese sentido, pues, vamos a demostrar, porque ya lo hemos hecho con anterioridad, que los aportes que hizo en el caso específico el señor Ricardo Martinelli para la compra del Diario Panamá de América son lícitos. Ricardo Martinelli no escondió en ningún momento la procedencia de su fondo. Y, ojo, no estamos hablando de que el señor Ricardo Martinelli hizo una inversión importante. Y esa inversión, ustedes nunca han escuchado que el Ministerio Público la ha puesto en duda. O ha dicho que los fondos que Ricardo Martinelli utilizó para la transacción son ilícitos o no le correspondían. Entonces, este es un proceso, evidentemente político, amañado, que se está llevando a cabo con el único fin de inhabilitarle políticamente. Y eso entendiendo, pues, digamos, la intención que él tiene, el voto duro que tiene el día de hoy. Pero yo creo que lo que el pueblo panameño está viendo a través de las audiencias es que este show le hace faltan varias partes. Y por alguna razón esas partes no están aquí. Y en ese sentido, nosotros vamos a demostrar la inocencia del señor Ricardo Martinelli. Y vamos a demostrar que no existe manera alguna de que se le sancione penalmente. Y confiamos de que la justicia así lo dictamine, estableciendo, uno, la licitud de los fondos del señor Ricardo Martinelli. Están todos documentados en el expediente y así lo van a ver en la presentación. Gracias.